Los jóvenes se angustian por todo y por nada. Amigos, hormonas, acneo, miedo al futuro. Pero ¿son estas emociones tan pasajeras como la canción de moda? El investigador Joseph Allen y sus colegas reclutaron a 184 niños de 13 años y siguieron su vida durante 15 años, entrevistándolos a ellos, sus padres y sus amigos, para determinar cómo lidiaban con problemas. A los 21 años se les evaluó sobre cómo reaccionaban ante una pareja romántica conflictiva y el último paso fue un análisis de sangre a los 28 años. Los expertos determinaron que aquellos participantes que habían experimentado mucha ansiedad y conflicto durante su juventud tenían niveles elevados de la glicoproteína interleucina 6, que está vinculada a la inflamación, la formación de tumores, artritis y muerte prematura. El estudio indica que el cuerpo recuerda el conflicto de los años de juventud y que esto nos puede pasar la cuenta de adultos, afectándonos adversamente en la salud. Los expertos recomiendan que los padres deben de dar un buen ejemplo de cómo resolver conflictos entre la pareja, ya que los jóvenes que vienen de un hogar pacífico buscarán relaciones similares. Les informó Rosa Morales.